La verdad es que es un honor para mí estar acá en nuestro municipio Cayetano de Hermosén, este municipio hermoso enclavado en el mismo corazón del ciudadano central de la República de la República Dominicana, municipio portareciente a la provincia de Zorahia, que honra en memoria justamente uno de los mártires, de los héroes, del primer gesto a favor de nuestra restauración. Cayetano de Hermosén participó junto a José Contreras, José María Rodríguez y otros mártires en lo que fue el primer movimiento en contra de la elección a España, está hablando de ese movimiento 12 de mayo de 1861, que fue el gesto inspirador a la restauración y en nombre a ese personaje, este municipio nuestro lleva el nombre de Cayetano de Hermosén. No nació aquí Cayetano de Hermosén, pero nació aquí cerca, en la gulada de Boca Ferre, en las lagunas, perteneciente a esta provincia. Por eso este pueblo se llama Cayetano de Hermosén y el pueblo cabecera naturalmente es Guanábaro, somos guanabaneros, pero nuestro municipio incluye naturalmente las secciones de La Guama, La Penda, Alto Viejo, que son comunidades muestras, pero para volarnos cómo está todo por acá, por nuestro municipio, miren acá, la alcaldesa municipal, licenciada Ramona Osmendi Tampia, la cual me siento orgulloso de venir aquí a su oficina, a su despacho del ayuntamiento municipal. Saludos, alcaldesa, felicidades. Gracias Alberto, es un honor para mí tenerte aquí en esta tu casa, esta es la casa del pueblo, y más tuya que desde un momento, desde el mismo momento que nosotros quisimos participar para representar nuestro municipio, nuestro amado municipio, siempre estuviste presente y dispuesto al trabajo. Es un orgullo tenerte aquí en tu pueblo, en tu casa, y debo decirte que me siento honrada, y más con la historia que tú nos narras ahora en estos instantes, con relación a lo que es nuestro pueblo de Cayetano, Jermosén. Esto es una gran necesidad que nuestros municipios, pues se informen, así acabado, sobre lo que es nuestro pueblo y por qué se llama Cayetano, Jermosén. Un orgullo para mí, me siento muy complacida con tu visita y con los informes que tú le da a nuestro pueblo. Bueno, quiero felicitarla, señora Taldesa, veo que nuestro municipio está hermoso, está muy bonito, sus calles casi todas, quizás algunas. Por terminar, en cuanto al asfalto, estoy disfrutando de 24 horas de luz, he planchado mi camisa, yo mismo, y he podido conectar la plancha en cualquier momento que haya necesitado planchar mi ropa, y he usado un abanico para dormir con el confort de un abanico echándome aire ahí toda la noche. Yo me siento contenta, Adalberto, y hoy más, porque no creíamos que a estas alturas nosotros íbamos a tener luz 24 horas, nuestras calles afaltadas porque se creía que eso iba a ser imposible, pero gracias a Dios y al gobierno que tenemos, el compañero Danilo Medina, hemos logrado que se nos afalten las calles, la luz 24 horas. También tenemos en nuestro municipio gran seguridad, hemos disfrutado de una seguridad ciudadana increíble. Tenemos el 911, también nos están instalando República Digital en nuestro municipio. Le digo que yo me siento sumamente contenta. Cuando iniciamos la campaña, deseamos, bueno, deseamos para Guarabana una casita, una cajita de cristal. Y aunque todavía nos falta, pero sí sabemos que vamos a seguir trabajando conjuntamente con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los municipios y con el apoyo de nuestro gobierno central, nuestro Danilo Medina. Sabemos que sí, que Aguanabano se va a convertir en lo que tú y todos nosotros deseamos, de que sea una casita de cristal. Estamos trabajando en eso. Ya nos van a faltar la parte que nos queda y también parte de la Aguama, parte de Atobiejo. Es decir, que vamos a tener lo que tanto hemos deseado, si Dios lo permite. Hay una parte que me parece ya en el gobierno central, pero que los residentes de esa comunidad siempre aman, señora Alcarte, si hay la parte de la carretera, la Aguama, el Río, ni más, esa parte, ¿cómo va a ser el proyecto? Eso es una preocupación para todos los municipios y muy en especial para nosotros, para mí. Lo que es la construcción de la calle Guanabano, hermana Mirabano, no, hermana Mirabano, Valdina R. de Veras, calle del Río, Vibaje, Ollagrande, que aunque esa partecita no nos corresponde, pero la dejaron, cuando hicieron la otra parte, y el carril, empatando aquí con la Aguama. Ya la calle principal de la Aguama está afaltada. Nosotros hace más o menos un mes y unos días se midió esa carretera porque pretendemos incluirla ahora en lo que es el afaltado. Claro que lleva algo más que el afaltado, lleva unos gastos fuertes. Estamos acudiendo a las comunidades para que colaboren con en la medida de lo posible. Están dispuestos, a la gente que tiene el poder económico, están dispuestos a colaborar con nosotros. Y también obra pública y la empresa que nos está afaltando, pues estamos en una sola voz buscando la solución a ver si logramos que en este proceso que se está de afaltado también se incluya esa carretera. Realmente, señora alcaldesa Ramona, licenciada Ramona, su nombre está, bien, Santos. Saludos para su familia, para sus hermanas y toda su familia. El asunto del agua de Aguanaba, ¿cómo va? ¿Cómo va esa parte? Yo he tratado el tema con los incumbentes. A mí me dicen la gente de acá que el agua de Aguanaba no es buena. Pero cuando hablo con los que saben del agua, con los ingenieros en esa área, lo que me repiten es que el agua de Aguanaba no es una de las mejores aguas del país. Y que lo que van a hacer es que van a construir unos pozos para completar la parte que no tiene agua. Ahora, veremos a ver qué es lo que está pasando, porque una parte del pueblo dice que el agua de Aguanaba no es buena, que no sirve. Entonces, cuando llevamos la inquietud a donde hay que llevarla, lo que nos responden es que el agua de Aguanaba no es una de las mejores aguas, repito. Entonces, hay que ver porque hay que escucharnos y convierte lo que conocen de la situación. Pero nos interesa que el agua sea lo mejor posible, lo más potable posible. Entonces, si no tenemos una respuesta satisfactoria, tendremos que seguir buscando informaciones, pero esa es la respuesta que tenemos hasta ahora. La plata de tratamiento es móvil, sí. La plata de tratamiento, pero eso es del abuso ya del sistema cloacal. Sí, sí, sí. Tiene dificultad. Conversábamos también con la misma, con el encargado de eso, con el director de Coramuca, y nos decía que hay situaciones difíciles en todas partes con lo que tiene que ver con el sistema cloacal. Y que Aguanaba no es una excepción, pero nosotros estamos en mejor condiciones que el mismo Moca. Porque supuestamente, voy a decir supuestamente porque esa no la tengo acabada, esa respuesta, le faltan como unos motores a la planta. Y dicen que si se entran ahí, hasta pueden asfixiarse, entonces tenemos que dejar que los incumbentes sean quienes resuelvan el problema. Hemos hablado de la situación, la respuesta es que estamos un poco mejor nosotros que Moca, pero que están en resolverla. Muy bien, entonces, le tengo un mensaje a los hamburgantes que están en diferentes partes del mundo viendo esta conversación con usted, desde su despacho, en el alcaldía municipal de nuestro municipio de Ayetar, José. A la gente de Aguanaba, sí quiero resaltar que no es como se están manifestando en las formaciones. Tengo tres semanas por acá y he disfrutado de una tranquilidad y de un socio increíble como está nuestro país y, finalmente, nuestro municipio. Yo estoy muy contenta con esa situación porque hacía unos meses, estaba en un estado realmente de incertidumbre, había mucho atraco, había mucha, pero ya eso, te digo, yo no sé cuántos meses hace que no hemos vuelto hoy, que atracaron antes y yo que no, y eso aquí está controlado. Con ese sistema nuevo que tenemos de 911, parece que la gente se ha sentido interpretada y los delincuentes que no son de Guanabano, porque yo decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí con los caminos? Y yo decía, no, a mí me duele que digan que es de Guanabano. No son de Guanabano los delincuentes, en Guanabano todavía se respira salud espiritual, hay mente sana, nuestra comunidad está sana y entiendo que es así porque eso ha parado totalmente nuestro municipio. Ahora bien, con relación a lo que son nuestros compornanos que están por allá, por otro pueblo, y que quieren venir a nuestro municipio. Ahí estoy yo. Ahí es lo que está tuyo, sé que sí, que lo dice de todo corazón, mis hijos quieren regresar, pero sabemos que nuestro municipio, por mucho esfuerzo que queramos hacer, no tiene condiciones para producir, de que lo que vengan se puedan quedar totalmente, porque tienen que buscar fuente de empleo, pero creo que se está desarrollando, porque están construyendo ya por otra zona y eso dice que estamos avanzando y fuera de que podamos hacer alguna empresa, los que tienen dinero puedan hacer como los abreos que siempre se han quedado, dándole producción a Guanabano, si vienen otros empresarios y le dan producción a Guanabano, cuida de que puedan venir de retirada como quieren venir nuestros municipios. Y a los que están por allá, que sí, que vengan a visitarnos, a gozar de su Guanabano, que yo sé que, como yo, desean disfrutar de sus fiestas navideñas, de sus fiestas patronales, de sus fiestas carnavalescas, que la vamos a celebrar ahora para febrero. No le vamos a dejar una fiesta, porque entendemos que nuestro municipio necesita ser feliz. Tiene que ser feliz y tiene que disfrutar cada una de sus fiestas. Nosotros, y yo como alcaldesa en representación de nuestro municipio, estaremos acá y no le vamos a dejar pasar sus fiestas, porque tenemos que ser y continuar siendo felices. Y los que vengan detrás de mí, sé que no van a dejar caer las tradiciones. Tenemos que ser felices y con seguridad como estamos ahora. En el cielo, se acerca el 20. Veremos ahí ya a partir del 20, por ahí, a finales de este año. Osmeid y Tapia. Sí. Eso, yo soy una, eso lo voy a decir como, como yo le digo, con sinceridad. Yo soy un soldado, una soldada del PLD y del pueblo. Mis hijos no quieren, otros por ahí, pero yo soy una soldada. Estaré donde diga el pueblo y estaré donde diga la responsabilidad. Donde la responsabilidad me convoque, ahí estaré. Para hacer servicio siempre, bienestar de mi pueblo, que lo amo como lo que es. Nuestro amado. No puedo dejar que es una discípula del profesor Bobo. Muy buena respuesta. Así es, como no, como no. Bueno, gracias a Rapolito Rodríguez y a los días. Rapolito Rodríguez, a la parte ahí de la cámara. Agradezco el abrazo. Gracias, mi amor. Dios te bendiga y mucho éxito. Sé que te vas mañana para los Estados Unidos. Quería que te quedaras con nosotros. Te necesitamos. Con Dios me diante. Estaré por aquí de nuevo. Te esperaremos. La alcaldesa de nuestro municipio, licenciada Osmendi Ramona Osmendi Tapia. Contenemos con más, Adalberto Río. Gracias, Adalberto. Te amo, tú lo sabes. Qué bueno.